que nosotros hacemos para el Señor es como una sola cosa, esperando a Jesús. Nos dice la Palabra de Dios en Lucas 12.35 Estar firmes y preparar y mantener las lámparas encendidas y ser semejante a hombres que esperan a su Señor que regresa de la boca para abrirle, tan pronto llegue y llame. Esta balanza que voy a interpretar ahora es de mi primera producción musical y se llama Te Espero. Primero para Dios y después para la administración, pero ya Dios de todos ustedes. Ponga la misión, por favor. Te espero. Te espero. Te espero. No importa el tiempo que sea, ser Dios, yo solamente te espero. Te espero. Te espero. El tiempo es una buena Para que todo el que Pueda seguir Se traigo Nunca me pierda Espero Yo quiero estar En tu reino Yo quiero sufrir Al cielo Y estás contigo En tu vento Tú eres Tú eres El sueño de mundo Tu amor Abre a mi Y profundo Porque Yo quiero sufrir El sueño de mi Para mi Espero Espero que Vuelvas No importa No importa el tiempo Que sea De Dios Yo solo Venga Señor No importa el tiempo No importa el tiempo Mejor No importa el tiempo Solo Sucundir Y No importa el tiempo La paz Y yo quiero estar en tu dentro Yo quiero un día en el cielo Y estar contigo en tu dentro Hoy tú eres mi Jesús Tú eres el único mundo Tu amor ha reclamado aquí Con un cercano de mamá en mi corazón Porque te puedes ser el suyo Es tú Es tú Es tú Tengo que estar preparados Tengo que estar preparados Tengo que estar preparados Y lo que te dejas ¡Viva el wisely en la mente! ¡Viva el Valentine! ¡Viva el feliz día! ¡Viva el Valentine! ¡Viva el Valentine! ¡Viva el Valentine! ¡Viva el Valentine! Un aplauso a Cristo.